bienvenidos fans del mundo del motor bienvenidos a este v8 mundo gt segunda carrera del split 2 de esta primera temporada ya tuvimos la primera en el watkins glen recordemos victoria para sergi martínez pero martínez no estaría en esta segunda cita en oran park en australia por position para iván fernández segundo bruno durante cero gabri pérez cuarto josé luís zapata quinto josé ramón vuela este sería el top 5 de esta salida estamos a punto de vivir aquí en este resumen la segunda carrera así que allá van arranca esta segunda carrera que sale mal josé luís zapata por detrás josé ramón vuela se pone tercero por delante bruno durán supera iván fernández y por detrás vemos un toque uno de los se pone a motorsport y por delante bruno durán que se ha salido de pista y eso lo aprovecha iván fernández para ponerse primero a borde ese falcon número 0 33 por detrás se vuela era tercero gabri pérez cuarto y al final quinto y va a aguantar zapata finalmente no perdón si era zapata la zapata vemos la oson board el número 82 el 0 33 el 999 el 82 para bruno durán como controla el coche en esa curva 2 y como fernández arriba a la derecha se aprovecha para ponerse primero y como a su vez josé ramón vuela se aprovecharía para poner segundo en curva número 4 aunque momentos después como estáis viendo al final de esa primera vuelta bruno durán le superaría de nuevo conseguiría retomar esa segunda posición y a partir de ahí empezaría ya la lucha estratégica no a ver quién paraba antes que paraba después y conseguir un poquito de tiempo en pista en imagen lucha del número 12 con el número 44 esto es rafa rivera y hago a verra y josé ayoza en este caso es josé ayoza que perdía dos posiciones frente a ribera y ya abajo y ya goberra también hubo adelantamiento de alvarez de cesar alvarez a luis maldonado y vemos como nico menéndez al final de la vuelta en la vuelta 3 perdón al principio la vuelta 3 perdía la parte trasera del coche en curva 1 y era adelantado por david martínez el número 270 que es el hombre que él estaba presionando y que perdería ese bueno que ganaría esa posición al ver el número 76 de menéndez al irse recto también aprovecharía ángel fernández de euforia racing para ponerse por delante vemos lucha entre césar álvarez de epona motosports y ernesto bueno que es el hombre que está delante 94 contra 111 lucha directa y en la última curva se pasaría al 474 que es orio el domingo y rafa rivera aprovecha para coger el interior aunque orio se acaba protegiendo bien será por la decimos segunda plaza por detrás luis maldonado perdía un poquito el coche el número 20 cosa que aprovecharía a josé ayoza para adelantarle en esta curva número 3 ponerse décimo cuarto por delante más incidentes este es la lucha entre álvarez y ernesto bueno que acabarían con varios contactos los dos este caso bueno mantuvo la posición después del paralelo en esas curvas 78 y curva 9 hasta que poco después estamos viendo la repetición bueno no no es la repetición el siguiente siguiente entre ambos en este caso bueno acabó en el muro tras un toque de cesar álvarez en la misma zona en la 7 y la 8 y albert perdería posiciones con manuel sánchez josé ayoza rafa rivera y orio el domingo estamos viendo otra vez el incidente este es de bueno que se va al muro y álvarez que no puede hacer mucho más que devolver la posición después posteriormente a bordo del 94 del propio álvarez no perdón esta es la repetición de desde el coche de ernesto bueno el número 94 perdonen el incidente por delante iván fernández que seguía al líder de carrera distanciándose de sus rivales volvemos a la zona trasera en imagen a cesar álvarez que al salir de la curva 8 perdía el coche trompeaba volvería o intentaría volver a pistas no sin antes golpear el muro de esa forma ya decidiendo abandonar a abandonar la carrera al finalizar la vuelta a decir que epona no se ha disuelto estamos a la espera de recibir más noticias al respecto de este equipo de la sub 8 mundo gt de mundo gt en general vemos como por delante más más incidentes esto es javi navarro que perdía el coche en la zona del puente pudiendo recuperarlo después provocando que menéndez y fernández le pasaran y este es josé ramón vuela que trompeaba y bajaba desde la tercera posición en la que estaba hasta la quinta en este caso era zapata y pérez que le superaban el número 81 y el número 0 77 pasaban a vuela tras el trompo y esta es la presión de zapata sobre pérez por la segunda plaza por detrás también estaba lucha por la cuarta posición entre vuela y les tenemos vuela por detrás de bruno durán que de momento aguantaba bien bruno dura la el acoso de vuela el número de 999 uno de los favoritos en el split 2 volviendo a otra acción en pista esta es la lucha entre manuel sánchez y antonio jiménez sánchez con el holden jiménez con el falcón que acaba de perder la posición esa sánchez se ponía décimo quinto seguir en esa escalada tremenda de salida que le acabaría llevando a una buena posición final en imagen al número 0 33 que se pasa de velocidad en el pinlane tiene que frenar hemos visto el segundo en que la segunda bueno el tercero ya en la tercera endidura del morro y que acabaría perdiendo 15 segundos valiosísimos que le acabaría mandando a una posición retrasada al salir de boxes oran park es un circuito complicado especialmente la entrada del mismo donde hubo más de un susto y más de un incidente en el split 1 recordemos lucha por delante no que hubo y hubo un accidente al no entenderse varios pilotos entre ellos vigara y oscar domínguez ahí vemos la entrada boxes también de zapata y de durán con durán golpeando el muro interior esa muro aromáticos amarillo a la entrada del pitlane que le costarían siete minutos de reparación y la pérdida de un podio que tenía al alcance de su mano vemos la repetición desde el aire como durán golpea ligeramente el muro al igual que también hizo zapata pero zapata no lo golpeó con la parte media del coche y no acabó dañando a su v8 supercar en imagen vuela que se pasa de fernando en curva 3 trompea otra vez el número 999 y pierde una por un par de posiciones la vez con ángel fernández con gabri pérez por delante distanciándose vemos abuela que lucharía con fernández antiguos compañeros de equipo que se conocen bien y por detrás zapata de invitado especial después de su parada en boxes vemos como fernández está por delante el 999 como y como por delante también alberto chasco trompe haría pero no era zapata el que estaba detrás era josé ayoza disculpen y por delante el que ha trompeado alberto chasco el director de crono sim racers y en imagen al líder de carrera a gabriel pérez una carrera muy 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 limpia del número 077 que paraba desde el liderato otorgando la primera y segunda posición ángel fernández y jose ramón buena que los tenemos en imagen en lucha aún por posición seguían enganchados los dos líderes por detrás ayoza como el invitado especial de esta pelea nos vamos a otra pelea porque si estuvo muy cargada la carrera en este caso es josé luís zapata rodeado de los frt hawkers en este caso zapata consigue adelantar a bueno en curva 2 que se pasa de frenada por detrás vemos al compañero de bueno vemos ahí a luis maldonado esta vez volviendo a recibir los ataques de zapata que venía como una exhalación por detrás maldonado que no tenía neumáticos se le ve la diferencia de ritmo de ambos el número 20 frente al número 81 a veces mi vista me puede engañar vemos como maldonado sale mal de la curva 11 cosa que le perjudicaría más adelante sabemos trompo es el trompo exacto de rafa rivera que pierde tres posiciones estaba sexto el número 12 que pena que pena para rivera está haciendo una buena carrera pues algunos incidentes de hecho es que aquí en una carrera de supervivencia volvemos a la lucha de maldonado y zapata como maldonado se pasa en curva número 2 esto beneficia a zapata que le coge el interior y a su vez beneficia a manu sánchez que estaba detrás que le coge el interior a los dos en curva 3 se tocan los tres el 98 por delante el 81 y el 20 sánchez adelanta a zapata y a maldonado que casi comete otro trompo en curva 5 curva 4 perdonen vemos como por delante el único hombre que restaba por parar que era javi navarro entra en boxes y puso más gasolina de lo normal bajando desde la cuarta posición en la que se encontraba hasta la novena unos puntitos muy valiosos en este v8 mundo gt donde tienes beneficio tienes un puntito más si no tienes ningún incidente carrera algo complicado visto que el coche es agresivo es un monstruito de 650 caballos de potencia estamos ya en la parte final de carrera es ahora la vuelta 35 nos vamos a la vuelta 36 este es menéndez con maldonado que seguiría peleándose con su coche semi dañado ese falcón bueno el de menéndez estaba más dañado a nivel visual y como menéndez le conseguía el interior de forma fácil en esa curva número 1 y menéndez conseguía adelantarle por la séptima posición más luchas vuelta penúltima vuelta es esto ya esta es lucha por la segunda plaza entre sánchez el número 98 que está tercero y segundo ángel fernández como fernández se va un pelín largo en la 4 en la 5 consigue ponerse en paralelo sánchez los dos siguen emparejados saliendo del puente en la 6 a derechas vamos a ir a la 7 donde fernández lo intentó todo para mantener el coche por delante pero sánchez le acabó ganando la posición a fernández ese número 4 de euforia racing que ya acabaría en esa tercera posición a la que le regaló, relegó, perdonen, Manu Sánchez y con este hombre Gabriel Pérez conseguiendo la victoria en este split 2, segunda carrera de este V8 Mundo GT 2015 de esta primera temporada ahí tenemos celebración de Gabri Pérez con segundo Manu Sánchez que entraría 20 segundos casi por detrás y enganchado, enganchado a Sánchez entraría ángel fernández sería el podio a ver si podemos ver la entrada meta exacta ahí la tenemos, ese es Manu Sánchez entrada meta de Manu Sánchez justo por detrás ángel fernández totalmente descontrolados haciendo trompos recordemos que el safety rating aquí no tiene efecto vamos a ver la clasificación final de esta carrera al menos el top 10 como mínimo Pérez, Sánchez, Fernández Menéndez, cuarto Zapata, quinto Fernández, Iván, sexto Vuela, séptimo octavo Ayose y el resto ya los tenéis en pantalla espero que hayáis disfrutado nos escuchamos en la siguiente cita que es el James Villeneuve tercera carrera 4 de octubre 2015 disfruten un saludo soy Santi Torres